Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer y estamos dialogando, profundizando con todos ustedes en un tema muy cercano a la realidad contemporánea en la que vivimos, la esclavitud en la Iglesia Primitiva. Y en el programa anterior estuvimos analizando la esclavitud en la Biblia y de modo concreto un texto del libro del Deuteronomio en el capítulo 23, que es un texto que se adelanta mucho al tiempo y a la época en cuanto que invitaba al israelita a acogir en su casa a aquellos que se escapaban de su amo, de sus amos que los esclavizaban y que incluso fuesen tratados como ciudadanos sin que fuesen explotados en la tierra de Israel. Y en este sentido es un texto como ya estuvimos analizando, un texto sapiencial que no corresponde a la ley del Deuteronomio, sino que es un templo, es un texto sapiencial de exhortación paracinética en el cual se invita al israelita a tratar de modo adecuado a aquellos que escapan de sus amos. Hoy iniciaremos el tema de la esclavitud en los padres de la iglesia, puesto que a partir del Nuevo Testamento el concepto de esclavitud adopta el argumento básico de la libertad interior y lo adapta al nuevo lenguaje religioso. De este modo el tema experimenta una significativa evolución a saber en estos niveles. Primero, la transición de la esclavitud como institución social a la esclavitud como metáfora teológica. Y segundo, la confusión de la libertad religiosa con la libertad política, de la cual un aspecto importante será la interiorización del concepto. Para San Pablo la esclavitud es una realidad incuestionable, incuestionable, y esto se pone de manifiesto en el hecho del uso que hace del mensaje de Jesucristo a partir de la imagen del rescate de un esclavo. En Gálatas, por ejemplo, la alternativa entre libertad y esclavitud constituye una metáfora fundamental de la estructura de la carta. Y lo mismo sucede con la alegoría de Sara y Agá. Pablo se designa a sí mismo como esclavo de Jesucristo y utiliza la categoría esclavitud duleña para designar la vida cristiana en su vínculo con Jesucristo. El himno a la kénosis presenta el evento de Jesucristo como la humillación de Dios que llega incluso a la condición de esclavo. Sin duda fue una imagen sumamente chocante en el contexto de la cultura antigua. Esta concepción paulina está influida por la recepción de las ideas griegas del judaísmo en el helenismo. Algunos estudiosos modernos del tema como Héctor Ávalo concluye las actitudes hacia la esclavitud del Nuevo Testamento son en algunas ocasiones peores y más inhumanas que las que encontramos en el Antiguo Testamento. Y Margaret Davies sostiene que una comparación del Deuteronomio y el Levítico con el Nuevo Testamento representa un empobrecimiento de las tradiciones relacionadas con el tema de la esclavitud. Ya origen de Alejandría había llamado la atención sobre las dificultades que se presentan con el uso de esta metáfora en la Carta a los Romanos donde por una parte Pablo afirma pues bien, ustedes no han recibido un espíritu que lo haga esclavo para caer de nuevo en el temor y por otra él mismo se presenta como esclavo de Cristo Jesús elegido como apóstol. La inevitable confusión de los niveles del lenguaje metafórico y literal plantea serias dificultades cuando usamos las relaciones sociales para hablar de Dios. Por ejemplo, las dificultades que implican el uso de la metáfora de esclavo. Las dificultades en el uso de esta metáfora no se dan solamente a nivel del lenguaje. Las fuentes patrísticas primitivas dan por sentado en el Evangelio que estaba abierto por igual a amos y esclavos. Y en la Carta a Filimón, por ejemplo, se dan testimonio de las dificultades enfrentadas por los esclavos para vivir la cotidianidad de la vida cristiana. Los esclavos tenían restricciones para el bautismo y no podían ser ordenados sin el consentimiento de sus amos. Y es interesante imaginar qué habrá pasado por la mente de San Pablo educado en la exacta observación de la ley y que superaba a sus compatriotas en el celo por las tradiciones de sus padres. Cuando en abierta contradicción con la palabra de la Torá envía de regreso al esclavo onésimo a la casa de su amo Filimón. Donde quedaban sus palabras no hay distinción entre esclavos y libres porque todos ustedes son uno en Cristo. De este periodo tenemos un texto rabínico que aplica la casuística del siguiente modo. Un esclavo del rabí Isda huyó y se fue a los samaritanos. Él le envió un mensaje pidiéndole que se lo enviaran de regreso. Ellos le respondieron citando un verso. No entregará a un esclavo a su amo que se haya refugiado contigo huyendo de su amo. El texto que analizamos la semana pasada. Él en respuesta le citó el verso. Si ve extraviada alguna red de ganado mayor o menor de tu hermano no te detendrás de ella sino que se la llevará a tu hermano. Lo mismo hará con su asno. Lo mismo hará con su manto. Lo mismo hará con cualquier objeto perdido de tu hermano que tú encuentres. No puede desentenderte. Ellos le respondieron de nuevo. No entregarás a un esclavo a su amo que se haya refugiado contigo huyendo de su amo. Él le volvió a decir. Esto se refiere al esclavo que huye desde el extranjero a la tierra de Israel. La argumentación del rabí Isdá en su interpretación del Deuteronomio 16. El que el esclavo no había huido desde el extranjero a Israel. Sino que éste había huido desde el extranjero. En este caso Babilonia. Hasta al extranjero Samaría. Una situación muy parecida a la carta de Pablo a Filimón. Donde Pablo envía de regreso a Onésimo su antiguo condición de esclavo en la carta a Filimón. Porque para Pablo este retorno era en virtud de la situación legal. Un medio necesario para poder contar formalmente con él como colaborador. Y se lo aplicaría lo que manda el Deuteronomio. Se quedará contigo entre los tuyos. Las metáforas sobre la esclavitud en sus distintas variables. Fueron asumidas por la patrística latina. Como un referente teórico para el renacimiento. Héctor Ávalo en su estudio sobre la esclavitud en los autores del siglo XVI. Concluye. La mayoría de las figuras del protestantismo de los años del 1500 del siglo XV. Cuando la esclavitud en el Nuevo Testamento se había afianzado. No vieron ninguna incompatibilidad entre los escritos de Cristo y la esclavitud. Por el contrario. Tanto Lutero como Calvino pensaron que la desigualdad era esencial a un buen gobierno. Lutero afirmaba que los esclavos que deseaban la libertad eran ladrones. Pues sus cuerpos pertenecían legítimamente a sus amos. Dentro de la tradición judeo cristiana. Desde Filón de Alejandría hasta Pablo. Como dentro de la cultura helenista en general. La esclavitud es vista como una realidad indiscutible e incontestable. Segundo. La conversión de un hecho social en una categoría teológica. Cuando un hecho de la realidad social se convierte en una metáfora teológica. Estamos frente a la teologización de una realidad social. Al incorporar la imagen de la esclavitud dentro de las metáforas de uso corriente en el lenguaje religioso. Los autores bíblicos dan una aprobación implícita a esta institución. Y la consagran al poner en los labios del Señor una imagen como propia y apropiada. Lo cual implica necesariamente una antropología teológica. Puesto que detrás de toda teología hay una antropología. Y la concepción actual de la esclavitud ya ha sido superada como metáfora teológica. Y la superación de la esclavitud ha de darse en el plano de la realidad material. Como superación tanto de la opresión como de la genagenación social. El esclavo del que habla el Deuteronomio no era un esclavo del pecado. Sino un esclavo real. Y la acogida que sugiere no es simplemente una actitud receptiva. Sino la posibilidad material de un nuevo inicio en torno a un entorno social diferente. Protegido hasta cierto punto de los grandes sistemas ideológicos. Que serán propios del imperio romano. Y una comunidad como el antiguo Israel podía plantear aún propuestas utópicas. Dentro del rango de su propio, de su contexto propio inmediato. Seguiremos hablando de este texto, mis hermanos y mis hermanas, en el siguiente segmento. No se separe de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y estamos analizando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, la esclavitud en la Biblia y en los padres de la iglesia. Hemos comenzado a estudiar la esclavitud desde los textos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, como lo hicimos la semana pasada. En el Nuevo Testamento estamos analizando cómo el concepto de esclavitud se convirtió en una metáfora teológica y cómo a través de la metáfora teológica de algún modo se le dio legalidad a la esclavitud dentro del cristianismo. Es un caso donde la comprensión del otro se modifica radicalmente a partir de la comprensión de sí mismo, la alteridad como una forma de identidad. La esclavitud en los primeros escritores patrísticos aparece en relación como una sujeción positiva que busca identificar a todos los fieles, mientras que la degeneración moral también es asimilada a una servidumbre del placer que corrompe al individuo. Y esta variación en la utilización del concepto responde a una materialidad concreta que refleja momentos comunitarios de apertura e integración o de exclusivismo rigorista en la membresía del cristianismo. La misma noción de esclavo posee un componente ambiguo, ya que nos remite a un ser que es propiedad de un tercero, que tiene dominio total sobre su persona. Sin embargo, junto a esta idea de propiedad, vemos aparecer en los autores antiguos una concepción humanitaria principalmente promovida con fines de interacción y convivencia. Por más que se presente el esclavo como un objeto pasivo, en la práctica no se le percibía como tal. Y su presencia en los oicos, es decir, en las casas donde se reunía la iglesia, en la práctica, no solo se le percibía como tal, y su presencia, sino que habían códigos de comportamiento que debían ser establecidos por el amo. El estatus esclavo contenía grandes desigualdades en su interior, dependiendo de la actividad a la que se destinara el individuo, lo que iguala a los esclavos en su origen, no en su trabajo. El mundo en que surgió y creció el cristianismo era un mundo cuyos grandes centros de producción se sostenían por la explotación de la mercancía humana. La sociedad greco-romana había conocido un aumento de la mano de obra esclava gracias a después de las grandes propiedades agrícolas hacia el siglo II antes de Cristo. A partir del final de las guerras púnicas, ser un cautivo de guerra cuya muerte se había aplazado tenía como consecuencia la pérdida de las relaciones sociales que el individuo mantenía con su comunidad. Ahora pasa a integrar otra sociedad donde el extranjero derrotado es pasible de violencia. El esclavo se constituye como tal por atravesar una situación de mercado, es decir, son la captura y la venta de las instancias que lo ubican como mercancía. Este alienado sin honor no tiene vínculo parental y por lo tanto no puede entrar en las relaciones de reciprocidad. Los esclavos tenían múltiples destinos, cada uno de los cuales podía colocarlos en una situación diferente. Los esclavos mineros o los destinados al trabajo de las grandes millas obtenían la peor suerte, mientras que la esclavitud urbana mostraba otra cara. En la polis hallamos muchos esclavos adquiridos por familias de artesanos o por ciertos aristócratas. En estos casos, la presencia doméstica del esclavo es ineludible y muy significativa. El servicio doméstico, oriquetets, tiene posibilidades de ascenso, no solo a través de la manumisión, sino también como consecuencia de un progresivo escalamiento por medio de las tareas administrativas y organizativas del hogar. Con este tipo de esclavitud fue la que se encontró el cristianismo primitivo al tratarse de un movimiento netamente urbano del siglo I al siglo IV. No podemos confundir la situación del esclavo con la del pobre en el mundo romano. Los primeros cristianos diferenciaban perfectamente, se diferenciaban perfectamente entre los desposeídos, es decir, viudas, huélfanos, los silvientes. Los pobres eran aquellos que no poseían ningún vínculo patriarcal o patronal que les garantiza el sustento necesario. En la mayoría de los casos que se presenten en las primeras comunidades cristianas, los esclavos creyentes pertenecen a propietarios con talleres y con una cierta capacidad económica que les permite viajar y comercial. Frente al libre en situación de pobreza, el esclavo de un artesano posee mayores posibilidades de ascenso social y de reconocimiento. La problemática esclava, si es que los autores cristianos la reconocían como tal, no era un asunto de subsistencia, sino más bien de convivencia. Con los pobres, los líderes cristianos cristianos establecían los lazos patronales que garantizaban una adhesión al movimiento a partir de las estructuras de solidaridad. Pero con el esclavo, la situación era diferente. El esclavo ya tiene una primera lealtad que lo condiciona y le provee materialmente. La integración del esclavo a la asamblea cristiana, en tanto miembro pleno de derecho, es una situación compleja para la mayoría de los autores antiguos, pues exige considerar la postura del amo de dicho converso. Si el amo no es creyente, la eclesía corre el riesgo de ser tachada de una institución subversiva que desvía la lealtad de domésticas. Pero si el amo es creyente, se plantea la discusión acerca del alcance de sus prerrogativas sobre el cuerpo servil a partir de los condicionamientos impuestos por la moral cristiana. Para los cristianos, el esclavo era parte de la realidad social del mundo circundante. Nunca se plantearon la idea abolicionista ni tendiente a cuestionar la sujeción de terceros. El Dios que pondera todas las iglesias primitivas era un padre corrector que exigía una práctica moral concreta como signo de pertenencia. La ética cristiana imponía ciertos estándares de pureza que implicaban una cierta autonomía física como base. La plena manifestación divina requiere que el cuerpo sea impoluto, situación que empuja al miembro de estatus servil a ser catalogado como creyente de segundo rango. Las recomendaciones sobre el comportamiento de los miembros esclavos pueden aparecer como más rigoristas o más laxa, pero su objetivo es simplemente garantizar la promoción del patrono y la buena imagen externa de la comunidad. Los esclavos que se convierten a la fe entran a la asamblea bajo la sospecha de impureza, resultado del proceso de captura, exposición y venta. Y en los primeros tiempos no existía una legislación doméstica concreta en materia sexual para los creyentes propietarios de esclavos, por lo cual existía la duda permanente acerca si hacían uso de sus prerrogativas de la violencia y el dominio sexual de sus subordinados. En ese sentido, es necesario analizar también cómo se evalúa el interior de la iglesia aquel miembro de estatus servil que ha sido obligado por parte de su propietario a cumplir sus deberes sexuales. Historiográficamente, el análisis de la esclavitud en la antigüedad cobró fuerza recién la segunda mitad del siglo XIX. Los debates entre predicadores estadounidenses acerca del uso del Nuevo Testamento en la polémica del abolicionismo promovieron serio cuestionamiento que atañen a la relación de la iglesia cristiana con el fenómeno esclavista. Todo un sector de la intelectualidad observaba que los valores humanitarios que se ponderan en el cristianismo no se correspondían con la tolerancia de un sistema deshumanizante que era la sujeción violenta de seres humanos. La esclavitud se volvió un problema contemporáneo y por ello mismo la joven disciplina histórica se vio compelida a proyectar en el pasado los ecos de preocupaciones actuales. El esclavo aparece como un actor social y ya no como un mero dato de las posesiones de nobles y aristócratas. Juanón, en su Historia de la Esclavitud en la Antigüedad, inauguró los estudios sobre el discurso histórico de la relación entre los esclavos en la iglesia primitiva y en dicho trabajo dedica espacio al análisis de los primeros autores cristianos en relación con la categoría de la esclavitud. En otras palabras, él pensaba que por el hecho de ser cristiano darían buen trato a los esclavos, cosa que no fue en realidad. Seguiremos profundizando en este tema mis hermanos y mis hermanas en el próximo programa. Que el Señor me le bendiga, me le come de grasa y mi leyere de Amores.